el mundo le dijo jacatl es más misterioso de lo que creemos y estas son sus líneas nos conectan y más allá del gran lago existen otros hombres y distintas civilizaciones el anahuac está a punto de ser injertado por una de ellas pero la operación necesaria para lograrlo será muy dolorosa y durará más de quinientos años en sanar del otro lado del mundo existen hombres como tú y yo capaces de ver las líneas del mundo tal y como lo hacemos ahora ellos son morenos y tienen los ojos rasgados nos ayudarán así lo han prometido pero es necesario comprender algo continuó jacatl la razón del injerto no es azarosa nosotros mismos lo atrajimos pero no supimos mantener la abstracción de nuestro compromiso con el cosmos y recurrimos al sacrificio humano como medio concreto de unión abriendo así una rendija y una herida en nuestra impecabilidad el 13 de agosto de 1521 cuauhtemoc caminaba erguido y sereno en dirección a la comitiva española a lo lejos reconoció la cara de cortés y en un gesto instintivo apretó la empuñadura del cuchillo que llevaba consigo pronto muy pronto la hoja de obsidiana estaría dentro de su corazón lo único que deseaba era morir no solamente porque eso lo liberaba del yugo de la carne y lo elevaría hacia la libertad sino porque su sacrificio era necesario para lograr preservar el espíritu de méxico ese espíritu que él encarnaba el aire olía terriblemente mal y las orillas del lago estaban sucias y rojizas faltaban unos cuantos pasos más para terminar y de pronto todo su universo conocido se le vino encima los recuerdos afloraban a su conciencia como llagas sirvientes mientras montezuma se convencía cada vez más que los invasores eran quetzalcóatl cuauhtemoc organizaba un plan de acción en el mayor de los secretos convocó a los jóvenes más destacados de todas las tradiciones y los llevó al bosque para que conocieran a jacatl éste los instruyó en los misterios de la ciencia de los toltecas hasta que todos fueron capaces de ver las líneas del mundo algunos, los más aventajados, lograron inclusive controlar la alineación de emanaciones y reconocieron en la red que todo lo conectaba las señales y los mensajes de los seres de ojos rasgados el bosque se convirtió en una especie de antena dimensional por la que entraban y salían seres y llamados cada uno, de acuerdo con su linaje y en concordancia con el Dios a quien adoraba alimentó la red y en una ceremonia iniciática todos lograron unir su poder y sellaron el lugar para que por todos los tiempos por venir sirviera para alimentar a México quedaba así asegurada la continuidad del espíritu mexicano invisible para quien no supiera ver pero claro y firme para quienes en un futuro fueran designados a fin de hacer florecer el injerto que inevitablemente acontecería mientras tanto los invasores habían logrado penetrar a Tenochtitlán burlando todos los hechizos del gran Tlatoani y demostrándole que eran más poderosos que Huitzilopochtli Montezuma los había recibido convencido de que colaboraba con el cumplimiento de la profecía de Quetzalcóatl Cuauhtemoc había contemplado inerme y sin poder hacer otra cosa más que aceptar el destino cómo Cortés había encarcelado a Montezuma y cómo éste se lo había permitido no había sido cobardía de su parte sino congruencia con sus principios el gran Tlatoani había comprendido que sus captores vencerían más tarde o más temprano y era mejor no verter sangre inocente el que no había entendido lo que sucedía era Cortés cuando Montezuma lo recibió a la entrada de la capital azteca le dijo que el anahuac era suyo por legitimidad Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio ya a la tierra tú has llegado has arribado a tu ciudad, México aquí has venido a sentarte en tu trono oh, por tiempo breve te lo reservaron te lo conservaron los que ya se fueron tus sustitutos tus sustitutos los señores reyes oh, qué breve tiempo guardaron para ti dominaron la ciudad de México bajo su espalda, bajo su abrigo estaba metido el pueblo han de ver ellos sabrán acaso de lo que dejaron de sus postreros ojalá uno de ellos estuviera viendo viera con asombro lo que yo ahora veo venir en mí no, no es que yo sueño no me levanto del sueño adormilado no lo veo en sueños no estoy soñando es que ya te he visto es que ya he puesto mis ojos en tu rostro a cinco, a diez días estaba yo angustiado tenía la mira fija en la región del misterio y tú has venido entre nubes, entre nieblas ¿cómo que esto es lo que nos habían dejado dicho los reyes, los que rigieron los que gobernaron en tu ciudad que habrías de instalarte en tu asiento en tu sitial que habrías de venir acá pues ahora se ha realizado ya tú llegaste con gran fatiga con afán viniste llega a tu tierra ven y descansa toma posesión de tus casas reales da refrigerio a tu cuerpo llegáis a vuestra tierra señores nuestros nadie convencido de que era el mismo Quetzalcóatl que regresaba para reclamar su lugar hubiera hecho otra cosa pero Cortés no supo que ya era dueño de México y que lo que le correspondía hacer era dejar en libertad a los aztecas exigiéndoles tributo como demostración de su superioridad eso era lo que los aztecas hacían con sus pueblos conquistados y eso era lo que esperaban pero Cortés no era Quetzalcóatl y por ello no actuó en correspondencia con lo que se creía de él en lugar de ello se dedicó a acumular el excremento de los dioses no importándole nada más Cuauhtémoc vio los ojos de Cortés estos relucían con malice y orgullo de vencedor reconoció en sus profundidades la misma casta del que brillaba como el sol por su blancura de piel y cabellos Pedro de Alvarado apretó los dientes para no insultar a Cortés y su cara no mostró ninguna señal de enojo aunque dentro de él vi las escenas de la masacre del templo mayor las cabezas cercenadas de los nobles los intestinos abiertos de los sabios todos ellos asesinados sin poderse defender sin armas y solo por la codicia de aquel oro que estos seres valoraban por encima de la dignidad humana y de la misma vida el pueblo se había sublevado y Montezuma había muerto herido de una pedrada mientras desde el balcón de su cautiverio rogaba a los aztecas por calma y paz Cuauhtémoc acercó su mano a su cuchillo y el séquito de Cortés tensó sus músculos ante lo que consideraban era una amenaza en contra de su capitán pero Cuauhtémoc los calmó con un gesto y entregó la empuñadura al español pidiéndole que lo matara Cortés no entendió el mensaje y su traductora la malinche se lo explicó faltaban pocos muy pocos segundos para completar la ceremonia de sacrificio y Cuauhtémoc se preparó para recibir el cuchillo dentro de su cuerpo recordó la elección de Huitlahuac y su pronta muerte por esa peste llena de granos que ya había cobrado la vida de más de la mitad del pueblo vio con el ojo de su mente su propia carrera hacia Tacuba y el discurso de Tlacaelel que brotó de sus labios como si el espíritu de aquel ser se hubiese apoderado de su cerebro y sus entrañas que es esto mexicanos que hacéis vosotros estáis sin juicio aguardad estados quedos dejadnos tomar más acuerdos sobre este negocio busquese un medio para nuestra defensa y honor y no nos ofrezcamos así tan afrentosamente entre nuestros enemigos nada existía en la conciencia de Cuauhtémoc que indicara que no había hecho lo correcto organizó al pueblo y defendió a Technotitlán y la mantuvo viva durante el sitio que acabó con los alimentos y aún el agua ahora debía cumplirse el sacrificio y Cuauhtémoc respiró aliviado mientras Cortés tomaba el cuchillo pero su alivio terminó pronto Cortés se negó a matarlo en lugar de ello lo tomó cautivo lo encarceló y humilló y cuando no quiso decirle dónde se encontraba el oro que supuestamente Montezuma tenía acumulado lo sometió a un suplicio dolorosísimo quemándole los pies Cuauhtémoc consideró su suplicio como parte del sacrificio y éste concluyó una tarde en el sur de México a donde Cortés lo había conducido ahorcándolo desde un árbol el último pensamiento de Cuauhtémoc fue hacia México y su grandeza y un sentimiento de desprecio hacia los españoles inflamó su pecho cuando anhelante exhaló el último suspiro Capítulo 3 1531 No existe nada más terrible que la pérdida total del significado Durante los diez años a partir de la consumación de la conquista el pueblo azteca vio con horror cómo los españoles destruían sus templos sustituían sus dioses por otros marcaban con hierro candente a sus hijos mujeres y madres violaban a sus doncellas y cuelcementales enloquecidos fecundaban a miles de indias las que daban a luz a críos desconocidos de padre y destinados a vivir en el abandono y la pobreza No solamente Montezuma había creído que los españoles eran Quetzalcóatl millones de indios tenían la esperanza que los vencedores del imperio azteca los liberarían del vasallaje que los guerreros mexicanos les habían impuesto pero pronto se desilusionaron fueron marcados con hierros al rojo vivo y tratados como esclavos enviados a las minas y manipulados peor que animales en la reconstrucción de la ciudad de México Por razones banales los mastines de los españoles los destrozaban vivos y si alguno se oponía a la dominación blanca era quemado vivo mutilado Pueblos enteros decidieron dejar de tener relaciones sexuales para no traer al mundo niños que sufrieran lo que ellos estaban padeciendo Las doncellas indias eran tratadas peor que prostitutas y pronto los pueblos indios se dieron cuenta que no solo los barbados no eran dioses sino que actuaban peor que demonios columnas enteras de mujeres eran encadenadas del cuello para sostener grandes pesos y si alguna de ellas desfallecía le era cortada la cabeza para evitar que hubiera una lentificación en el traslado de metales o materiales de construcción si una mujer que sostenía un peso y al mismo tiempo cargaba un hijo recién nacido no soportaba el peso le era arrebatado y muerto el hijo para no detener el trabajo a pesar de la ausencia de sacrificios humanos el sol seguía saliendo y el cielo se mantenía repleto de estrellas sus dioses los habían engañado y no los protegían y millones de hombres y mujeres cayeron en una depresión sin fondo sometiéndose a los españoles sin remedio comenzaron a dudar de todo lo que les habían enseñado los calpullis y solamente los más fuertes decidieron conservar sus creencias enseñándoselas a sus hijos y escondiendo las imágenes sagradas de sus deidades por debajo de las faldas de las figuras de los santos cristianos y en las bases de los crucifijos recordaban sus códices y toda la simbología pictográfica que escondían todo había sido un símbolo y el dios supremo o meteotl se podía representar en docenas de formas diferentes en realidad había estado en todo sobre todo en las flores y los cantos pero ahora no existían más flores y los cantos estaban prohibidos pero subsistía el color azul turquesa del cielo las estrellas y los nombres citralinicué la de la falda de estrellas yowali echecatel noche viento invisible impalpable tecoligengi la que está vestida de negro tonatiú el que va haciendo el día siyaliatonac astro que hace lucir las cosas tezcatlanextia espejo que hace mostrarse a las cosas yestlangengi el que está vestido de rojo tlalichcatl el que cubre la tierra de algodón teyokoyjani creador de los hombres tlogenawange señor del cerca y del junto en el siglo 8 después de cristo el budismo había sido llevado al tíbet por padmasan baba y a partir de ese periodo tuvo tiempo más que suficiente para aclimatarse a la cultura del país mágica y llena de colorido en las grandes y elevadas cimas de las montañas nevadas florecían los monasterios y los lamas alegres y espontáneos estudiaban desde pequeños en ellos sin embargo cada linaje seguía su propia dirección muchas veces oponiéndose a la de sus vecinos innumerables sectas florecían simultáneamente con los conflictos y las luchas de poder entre ellas cien años cien años antes de que se completara la conquista de méxico el lama jet son krapa se había esforzado durante decenios por unificar las diferentes sectas y purificarlas de su excesiva carga de superstición y magia los magos negros abundaban tanto o más que los lamas llenando la atmósfera de corrientes de terror y maleficios el pueblo tibetano amante de lo sobrenatural estaba confundido de indefenso protegíase de los maleficios en todas las formas posibles mediante amuletos objetos de poder y cuidando de recoger sus cabellos cortados por los peluqueros quemando los pedazos de sus uñas y no dejando prendas íntimas en ningún lugar a riesgo de que fueran utilizadas en alguna ceremonia de hechicería imágenes de todos los budas y protectores llenas de colorido y bordadas en seda de todos los tonos colgaban de las casas y templos y un verdadero fervor por adquirir maestría en visualización escundida por doquier se practicaban técnicas sofisticadas de poder mental que permitían realizar viajes a distancia y materializar toda clase de objetos en medio de toda esa riqueza psíquica lama jet son ka pa intentaba purificar usando y buscando y encontrando lo común convenciendo a los dirigentes de los linajes de intentar acercarse a la esencia y a la motivación fundamental del buda era una labor titánica pero empezaba a rendir frutos uno de los más significativos fue la construcción del monasterio de gandén en un gigantesco complejo con más de 300 edificios que podían albergar a miles de adeptos lama jet zong kappa estaba orgulloso de haberlo logrado y educaba a sus monjes con todo celo y de la manera más estricta pues sabía que de ellos dependía el futuro espiritual de la nación tibetana el segundo dalai lama dirigía la orden de los bonetes amarillos creada por lama de zong kappa cien años antes era un ser extraordinariamente sensible y famoso por sus percepciones y por su afán de continuar la unificación tibetana él mismo recordaba lo que había sucedido hacía más de 10 años mientras luchaba por crear una estrategia de unificación y en una de sus meditaciones nocturnas había escuchado una llamada penetrante de auxilio que provenía del otro extremo del mundo y era enviada por gente parecida a él y con grandes dotes respondió al llamado y durante meses se comunicó a distancia con el que la transmitía incluso había podido decodificar su nombre Shakatel este le contó lo que estaba a punto de suceder en su pueblo el injerto que ocurriría y los terribles sufrimientos que acarrearía juntos juntos planearon una estrategia y el emisor sin saberlo ayudó al segundo Dalai Lama a resolver su acertijo para unificar una nación era necesario encontrar los puntos comunes y las sinergias de las aparentemente opuestas tendencias luego hallar un medio para hacer visibles tales sinergias y por último asegurarse de que sería conocida por todos la técnica tibetana más efectiva para lograrlo era el plasmar en una imagen todos los componentes detectados y después internalizarlos a través de la visualización se lo propuso a Shakatel y este aceptó pero no serían conocidos los elementos y las sinergias sino hasta dentro de más de 10 años y en ese periodo nada se podía hacer serían 10 años terribles pero necesarios para que se empezaran a manifestar los elementos y matices de fusión de la nueva raza necesarios para crear la imagen Shakatel había muerto hacia la mitad de los 10 años el segundo Dalai Lama lo había acompañado durante su suplicio los salvajes barbados lo habían encontrado en su cueva mientras meditaba y allí mismo lo habían quemado vivo también lo guió por el bardo después de su muerte y todavía mantenía contacto con él ayudado de ceremonias en las que participaban los más avanzados de entre sus monjes se reunían en el bosque cercano a la cueva donde Shakatel había vivido y juntos recorrían el territorio indio viendo con espanto lo que allí sucedía ponían atención a los niños recién nacidos de padres españoles y madres indígenas en ellos estaba el secreto de lo que buscaban se admiraron una y mil veces de la belleza de su piel terza y morena y de la profundidad de sus ojitos despiertos y curiosos y lloraron con ellos al observar su abandono y dolor el segundo Dalai Lama se compadecía y su alma sufría pero seguía observando junto con Shakatel aprendió el lenguaje de los nativos y una niña mestiza de ocho años ayudó a crear la sinergia perfecta durante los siguientes dos años crearon la imagen contenían un equilibrio perfecto los dominadores comunes de ambas culturas con todos sus símbolos sin embargo estaba dirigida especialmente al pueblo y en un lenguaje pictográfico que seguramente entendería el rostro era el de una niña o joven mestiza dulce y amorosa y llena de pureza y compasión sintetizaba a la perfección la fusión del oriente y del occidente el primero con sangre india de lejano origen mongol y el segundo española ibérica y romana representante sintética del viejo mundo el producto un ser totalmente nuevo tenía en sí mismo todas las posibilidades y una apertura más global a todos los valores humanos cubría a la joven un manto azul tachonado de estrellas la tilma de turquesa lo llamaba y era el mismo género que había cubierto a los más grandes tlatoanis y recordaba a huitsilopochtli habitante del séptimo de los trece cielos las estrellas recordaban a la de la falda de estrellas salándola como ometeotl en su fase femenina la imagen incorporaba lo invisible e impalpable del showalli echecatl por el cielo azul oscuro lleno de estrellas su cinturón recordaba la serpiente que ciña la coatlique y activaba por su color negro otros de los nombres de ometeotl tecoligengi la que está vestida de negro tonatiu citlalyatonac y tescatlanextia también estaban allí en la flor solar a la altura de la matriz y en sus resplandores estaban allí la luna y el sol en una misma imagen quetzalcoatl y tlawiskalpantecutli señor de la estrella de la mañana también allí simbolizados por unas plumas sosteniendo toda la imagen en su cuello un óvalo de jade igual al de las estaturas de los dioses que llevaban sobre su pecho como representación de su alma e inscrito en él la cruz cristiana la imagen hablaba por sí misma y sintetizaba todas las creencias del pueblo azteca mostrándolas juntas en el nuevo ser que era el producto de las dos razas enfrentadas el segundo Dalai Lama la consideró una verdadera llave de símbolos unificados y matizados de amor y compasión Shakatl estuvo de acuerdo pero la imagen no sólo era un enjambre sintético de símbolos o una fórmula mágica para lograr el despertar de la conciencia representaba algo real pero en potencia el espíritu de México en continuidad con la nueva raza creada a partir de un injerto en ella la esencia del espíritu mexicano estaba inscrito en ella el sacrificio de Cuauhtémoc vivía y alimentaba una vitalidad naciente y no sólo un recuerdo del pasado el nuevo ser que era México encarnaba en ella su futuro más noble el pueblo que representaba estaba allí en su carácter más compasivo más lleno de luz y amor era una obra maestra de la ciencia tibetana y como todas las imágenes de los Budas representaba lo más sublime del ser pero no era una imagen tibetana era la deidad tutelar del nuevo México Ome Teotl encarnado y el futuro ideal de la nueva raza lo que seguía era esperar el momento y lugar apropiado para mostrarla y eso implicaba una verdadera hazaña no sólo de visualización sino de materialización el segundo Dailama se internó en los misterios de su tradición y logró maestría en sus técnicas secretas en 1531 Juan Diego un indio de espíritu noble oyó una voz mientras caminaba por el cerro del Tepeyac era invierno y todo estaba seco y helado sabía que transitaba por la morada de Coatlicué Tonatzin la cuna de Huitzilopchli Dli oyó una voz que lo amaba se acercó al lugar de donde procedía el sonido de una imagen resplandeciente y maravillosa que le habló en perfecto Nawalt en impecable Texpiliatoli el hablar noble Nawalt yo soy Inni Senwiska la enteramente Semikak por siempre Ichpotli virgen Santa María In Inatsin Santa María Madre B In Well Nelly el bien verdadero Teotl Dios Dios In Ipanemowani Señor por quien vive In Teyokoyani creador de los hombres In Tlogenawage Señor del cerca y del junto aquel cabe quien está todo In Ilwikawa In Platipahue Señor del cielo y de la tierra yo soy la enteramente por siempre virgen Santa María Madre de el bien verdadero Dios Señor por quien vive creador de los hombres Señor del cerca y del junto aquel cabe quien está todo Señor del cielo y de la tierra le dijo que era la madre de Hometeotl que había venido para proteger a los indios amarlos y cuidarlos y que deseaba que en ese lugar le construyese un templo le pidió que fuese a dar noticia al obispo para que él se cargara de hacerlo Juan Diego obedeció pero no fue creído regresó dar la mala nueva y la madre de Hometeotl lo llamó de nuevo y otra vez le pidió ir a ver al obispo Juan Diego accedió pero con los mismos resultados que antes el obispo pedía señales concretas de la aparición entonces Hometeotl le pidió a Juan Diego recoger las rosas de todos colores que increíblemente crecían allí frescas en la punta del cerro helado y seco él las colocó en su amostli su manto rústico de hilos extraídos del manguey y se las llevó al obispo al dejar caer las flores sobre el amostli apareció inscrita la perfecta imagen el obispo mandó construir un templo al nombrarla Virgen de Guadalupe tal y como lo habían previsto el segundo Dalai Lama y Shakatal la imagen fue entendida por el indio en todos sus símbolos y se convirtió en su salvaguarda espiritual miles de indígenas venían a admirarla su templo y todos leyeron en el nuevo códice el misterio de la continuidad capítulo 4 1723 el Nahual Néstor vio a lo lejos la figura de un hombre que se aproximaba reconoció en su luminosidad un patrón extraordinario y se preparó para el encuentro Néstor descendía de una cadena ininterrumpida de hombres de conocimiento que se remontaba a la más lejana antigüedad el último de los Nahuales conocidos de su linaje se llamaba Shakatal y había muerto unos años después de la conquista exactamente en 1526 cuando contaba 110 años de edad pero no murió de viejo sino asesinado por los españoles dejó un gran número de discípulos de los cuales solo 5 sobrevivieron a los conquistadores y sus atrocidades eran los más fuertes y los más preparados su propio linaje descendía de uno de ellos Teocatel él a su vez tuvo 15 discípulos los cuales fueron entrenados con el máximo rigor tanto por su maestro como por las circunstancias de acuerdo con Teocatel la persecución de los españoles y su tiranía era una gran bendición puesto que lo obligaban a él y a los que lo siguieron a alcanzar los más altos niveles de impecabilidad o de lo contrario ser exterminados a partir de Teocatel todos los nahuales de su linaje hombres hispanizados a fin de pasar desapercibidos así él había escogido llamarse Néstor pero su verdadero nombre nadie lo sabía a excepción de sus discípulos más avanzados el nuevo nahual que se encargaría del linaje a partir de su paso al otro mundo no moriría como el resto de los hombres sino que atravesaría la frontera entre dos mundos consciente y voluntariamente su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno y allí en la inmensidad adquiriría la libertad total y estaría en opción de reunirse con todos los nahuales que lo habían antecedido el hombre que se aproximaba se había acercado tanto que ya se podían distinguir sus rasgos con facilidad el nahual Néstor entornó los ojos y vio la parte central del huevo luminoso de su visitante y lo encontró intacto después analizó el rango de sus emanaciones y constató asombrado que la mayoría brillaban con luz propia aquel hombre conocía los secretos de la brujería y tenía mucha experiencia en el control y manejo de su enfoque lo recibió encantado y lo invitó a sentarse junto a él se encontraban en la cima de una montaña y desde su lugar podían divisar un inmenso territorio desértico y completamente deshabitado a Aarón el judío había ocultado tanto tiempo su verdadera identidad que en ocasiones él mismo se olvidaba que descendía de una de las familias de cabalistas más famosas de la historia precisamente el mismo año que Colón descubría América sus antepasados fueron obligados a abandonar España a pesar de que habían nacido allí y vivido durante 800 años en tierras ibéricas su familia se refugió en Portugal y aprovechó el descubrimiento del nuevo continente para trasladarse allí con los primeros inmigrantes tenían la esperanza de que no serían perseguidos pero pronto la santa inquisición se estableció en la nueva España y tuvieron que hacerse pasar por cristianos de niño a Aarón fue bautizado pero sus padres le advirtieron que aquella ceremonia había sido solo un engaño en la nueva España y en la nueva España Gracias.